Nacional presentó ayer a sus refuerzos y ninguno causó tanto revuelo en las redes sociales como Gustavo Torres, un hombre que regresa al equipo verde y que es muy resistido por la hinchada. Uno a uno desfilaron los refuerzos de Nacional para el primer semestre de 2020. Los centrodelanteros Jefferson Duque y Fabián González Lazo, los extremos Deiner Quiñones y Estefano Arango, el volante Andrés El Rifecito Andrade y el defensor Diego Braguieri, quien regresa a Nacional, fueron los primeros en aparecer. Llevaba varios semestres, varias temporadas, mostrando buen nivel con Alianza, con Río Negro, en Cúcuta, pienso que me fue muy bien y estaba buscando este salto, ahorita contento, feliz y agradecido por esta linda oportunidad. La estructura o la forma de jugar del profesorio creo que es muy parecida a lo que se juega en México, por eso creo que va a ser importante poder plasmar esa experiencia que traigo allá en el campo de juego. La exigencia es aún mayor, creo que se vienen unas competiciones difíciles, nos estamos preparando al máximo y tenemos que darlo todo porque tenemos que sí o sí ganar algo. Uno viene para sumar, sumar un poco la experiencia, ayudar a los más chicos y como te digo recién, para dejar al club lo más alto posible. Pero el hecho que causó más polémica entre los hinchas de Nacional fue la decisión que tomó la institución de presentar como refuerzo a Gustavo Torres, un jugador que es propiedad del equipo y que es muy resistido por la afición. Gustavo merece como ser humano y como compatriota nuestro una segunda oportunidad. Es de creer en las personas, de creer en los seres humanos y obviamente en su condición de atleta, que es creer en sus características. Torres y los demás refuerzos del equipo verde trabajan a la par de sus compañeros y viajarán el próximo 12 de enero a Estados Unidos para afrontar la Florida Cup. ¡Gracias!